Hola amigos, bienvenidos a Alfa Noticias, un magazine regional. Con mucho gusto aquí estamos listos para entregar toda la información que les hemos preparado para esta edición de Alfa Noticias. De inmediato lo dejamos con los titulares. Atención, candidato presidencial Alejandro Ordóñez presidió acto político en Pitalito. En su discurso arreció las críticas al gobierno Santos por la negociación con las FARC. 952 biológicos fueron aplicados en Pitalito durante la primera jornada de vacunación del año. Nuevo sismo de magnitud 2.9 se registró en la noche de este domingo en Pitalito. Policía de Turismo realizó control a piscinas con el objetivo de verificar cumplimiento de normatividad. Preparan intercambio cultural Colombia-México. Convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio. Última detalle de lo que será la gran simultánea de ajedrez este 4 de febrero en Pitalito. Alfa Noticias, su magazine regional. Aquí están las noticias. Con una buena cobertura, se cumplió la primera jornada de vacunación en Pitalito en el año 2018. Esta actividad llegó a gran parte de la comunidad lagoyana. De acuerdo con el balance oficial, en el municipio de Pitalito, durante la jornada nacional de vacunación se inocularon 952 biológicos. En la etapa de prejornada se logró una cobertura de 2.394 dosis aplicadas. En total, en las dos fases se inyectaron 3.346 vacunas que ayudarán a mantener a una población más sana y segura contra múltiples enfermedades. La secretaria de Salud Municipal, Jane Sofía Ortiz, señaló que este resultado permite a las autoridades de salud prevenir una serie de enfermedades infecciosas en población infantil menor de 6 años, mujeres gestantes y en edad fértil y adultos mayores. La psicóloga Jane Sofía Ortiz Parra hizo un reconocimiento especial a los padres de familia que atendieron esta primera convocatoria y extendió al llamado al resto de la población para que se acerque a los puestos de salud, IPS o EPS, para que inicien, refuercen o completen los esquemas de vacunación. Unidades policiales del cuadrante número 8 de la Comuna 1 de Pitalito capturaron a un hombre que había ocasionado dos heridas con arma blanca a la altura del tórax a otro habitante de calle, con quien había sostenido una riña por temas de intolerancia al parecer por estupefacientes, informó la Policía Nacional. La víctima de este caso falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas recibidas. Entre tanto, el presunto agresor fue hallado en el barrio El Porvenir. El hombre fue identificado como Jufrainer Martínez Riveros, conocido como El Gato, de 20 años de edad, quien fue capturado por el delito de homicidio y puesto a disposición de la Fiscalía Uri en turno. La víctima de este caso aparece hasta el momento como NN, ya que al momento de realizarse la inspección técnica al cadáver, no se le halló ningún documento de identidad y al parecer no cuenta con ningún familiar en esta zona sur del departamento. Y el ex procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, visitó a Pitalito recientemente. Estuvo en su sede de campaña, en el centro de la ciudad, donde hizo planteamientos severos en contra del gobierno del presidente Santos. Tal como estaba previsto, este sábado estuvo en Pitalito el candidato presidencial, Alejandro Ordóñez, en una visita en donde expuso los principales lineamientos de su discurso político. El ex procurador arreció sus críticas al gobierno por la negociación desarrollada en La Habana. Porque los criminales más criminales de la historia de Colombia fueron premiados como fue premiada la FARC. Y ellos hicieron lo que han hecho en la historia nacional, en el inmediato pasado, y no les pasó nada. Y mataron mucho y secuestraron mucho y cometieron muchos actos terroristas. Y atentaron contra la sociedad civil y no les pasó nada. Y los premiaron y están hoy en el poder. Y de ahí en adelante se ha legitimado esta pedagogía, la pedagogía que el crimen paga, cual el que sea. Manifestó que en el país se deben sentar las bases a través de la justicia para que los bandidos le teman a la autoridad. Lo que nosotros debemos hacer es devolverle la confianza al ciudadano. Y como en esta materia debemos, dijéramos, sentar las bases para que el bandido le vuelva a temer a la autoridad. Que es lo que la disuasión es un instrumento eficaz. El único conocido para que los bandidos de cualquier naturaleza, comunes o políticos, no delincan con la seguridad de que van a quedar impunes sus actos. Uno de los aspectos que propone el candidato presidencial es una nueva constituyente. Manifestó que no va a gobernar con el actual diseño constitucional. Según manifestó, de esta forma se le devuelve la credibilidad a la institucionalidad. Desde luego, que yo no voy a gobernar el país con el actual diseño constitucional. Sería el primer secuestrado de Colombia. Aquí hay que entregarle nuevamente la credibilidad a la institucionalidad. Aquí hay que devolverle la confianza. Y es indudable que con la actual institucionalidad quedaría muy difícil, casi imposible gobernar. Alejandro Ordóñez llegó en la mañana a Pitalito y realizó una visita a la Plaza Minorista de Mercado. En donde saludó a los simpatizantes de su proyecto político. En la tarde realizó un acto público en la casa del ex senador Héctor Polanía en el centro de la ciudad. En donde está ubicada su sede de campaña en Pitalito. Y un llamado a los cafeteros del departamento del Huila. Realizaron directivas de este gremio en el departamento del Huila. Para que se busque prontamente la conversión de los cultivos. El director ejecutivo del comité de cafeteros del Huila. Dijo que es indispensable que se reconviertan por lo menos 8 mil hectáreas de café. Que están en variedades no resistentes en Pitalito. Así es, el comité departamental de cafeteros del Huila ha destinado unos muy buenos recursos. En una gran cantidad para efectos obviamente de hacer las acciones pertinentes al tema de la reconversión y renovación de la cafeicultura. Allí el comité ha visto que en el sur del departamento del Huila y en este municipio. El más importante obviamente en Colombia por el tema de la productividad, la producción y la calidad del café. Porque tiene una dificultad, tiene una necesidad que llamaría yo. Que de esa dificultad o esa necesidad tiene una gran oportunidad. Más del 45% de la cafeicultura del sur del departamento y de Pitalito. Se encuentra obviamente concentrada en variedades caturras que son susceptibles al tema de plagas como es el caso de la arroya. Lo que no permite que la cafeicultura sea mucho más rentable y más productiva. El directivo cafetero explicó que existe también una oportunidad para mejorar el parque cafetero. Que es el mayor del país en cuanto a municipios. En ese orden de ideas, el sur del departamento, insisto, y Pitalito, tiene la mejor oportunidad. De que obviamente ante esa dificultad, insisto, poder tener la cafeicultura más moderna y más tecnificada del país. Allí haciendo la renovación y la reconversión de estos cafetales, se haría un ajuste al sistema productivo en café. Lo que va a permitir unas más o mayores densidades de siembras de árboles por hectárea. Lo que obviamente llevaría a que se tuviera una mayor productividad y una mayor producción de café. El director ejecutivo invitó a los cafeteros para que se acerquen a los extensionistas de la institución y realicen la reconversión de sus cafetales a variedades resistentes. La invitación es que los cafeteros del sur del departamento y especialmente de este municipio, se acerquen al extensionista, se acerquen a las oficinas de los comités municipales y pregunten en qué consiste el programa de reactivación y renovación de la cafeicultura. Situaciones adversas que se han presentado con las construcciones como la de Cartagena y la de Medellín se puede dar en otros lugares. Pero usted qué cree, que esas construcciones tienen muy buena seguridad. Veamos qué dicen los señores televidentes de Alfasur Fibra Óptica. Aquí está nuestra encuesta. Para nada. Yo creo que si eso está pasando es porque no le están haciendo control a las construcciones, para que tengan buenas bases. Lo que les importa es la economía, pero no la calidad. Yo creo que de todas formas acá hay una seguridad muy grande y yo pienso que un 50-60% son, digamos, hay construcciones que no las vigila nadie. Creo que todo es inconveniencia, ¿no? Hay vigilancia, pero depende monetariamente. De resto no hay ningún otro tipo de vigilancia en cuanto a las construcciones. Esas construcciones están más bien ya con lo que está adelantando el siglo XXI, o sea, eso se está viendo mejor. Por ejemplo, miramos esta construcción de aquí, lo que es la alcaldía de La Chapolera. Es una construcción muy bien organizada. Muchas veces resulta que no hay seguimiento de planeación ni del plan de ordenamiento territorial. Entonces, muchas veces la gente construye donde quiere, donde le parece. Me parece que no mucho, porque pienso que no se le hacen como los estudios que deben hacerse. Algunas construcciones de pronto las hacen con lo básico, pero yo no he visto en ningún momento que vayan a hacer estudios, después de que ya está construida, a ver si estuvo bien construida, si no, si los materiales fueron los adecuados, si está con las pruebas que debe tener. Pienso que no, en Colombia pienso que no. Los invitamos a compartir una primera pausa aquí en Alfa Noticias, pero ya retornamos. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Volvemos con las noticias y mucha atención que en los últimos días Pitalito ha sido epicentro de dos sismos. No ha sido de alta intensidad ni tampoco han dejado perjuicios en la comunidad, pero de todas maneras esto manifiesta que Pitalito tiene un alto índice de posibilidades que se presenten estos sismos. Dos movimientos telúricos han sido reportados con epicentro en el municipio de Pitalito en lo corrido de este año 2018. El más reciente se registró en la noche de este domingo. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo de 2.9 de magnitud fue catalogado como superficial y se presentó a las 8.40 de la noche. El evento sísmico no tuvo consecuencias según el reporte del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres. El primer sismo con epicentro en Pitalito se había registrado el 19 de enero con una magnitud de 2.1, sin reporte de haberse sentido. Los movimientos, aunque no han generado dificultades, recuerdan que Pitalito es un municipio ubicado en zona de amenaza sísmica alta y que este tipo de situaciones podrían presentarse en cualquier momento. A raíz de ellos, las recomendaciones de las instituciones de gestión del riesgo es estar preparado, saber cómo actuar y mantener edificaciones seguras que cumplan con las normas de sismoresistencia. Ahora en el departamento del Huila existe alerta por los posibles incendios que se puedan presentar, sobre todo en la capa vegetal. Una situación bastante complicada de darse y hay que buscar la parte preventiva a estos posibles hechos. Esto y más en el Panorama Regional. Cuando apenas ha pasado una temporada de lluvias prevista para varios meses del primer semestre, ya fue lanzada por parte del IDEAM una nueva alerta. Se trata de la alerta roja para el Huila ante la probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres llamó la atención a los consejos municipales de gestión del riesgo para que adopten las medidas preventivas y eviten emergencias en sus localidades. Sin embargo, ya se han reportado varios incendios, principalmente en municipios del centro y norte del Huila. Esta semana, los 37 consejos municipales del Huila instalarán sus primeros periodos de sesiones ordinarias del 2018. El 1 de febrero retomarán su trabajo los consejos municipales, quienes sesionarán de manera ordinaria. Los cabildantes comenzarán su trabajo en el tercer año de sus periodos y en un ambiente político por la jornada electoral del 11 de marzo. El primer periodo de sesiones ordinarias será instalado por los alcaldes en cada localidad, tal como lo señala la ley. Una suspensión por 48 horas fue anunciada en el servicio de agua de la capital del Huila. El corte se realizará este martes para adelantar la conexión de las redes de acueducto construidas en el sector del intercambiador vial sobre la avenida La Toma con Carrera 16. La empresa La Ceibas ESP, la firma contratista y la interventoría, anunciaron un plan de contingencia que incluye el servicio de carotanques para los usuarios prioritarios, como las instituciones prestadoras de los servicios de salud y educación, localizadas en la zona afectada con la suspensión, las que por razones de fuerza mayor no cuentan con el volumen de agua necesario para continuar funcionando. Y atentos que la Policía de Turismo, de una manera muy ejecutiva, ha estado pendiente de hacerle el control a las diferentes piscinas que operan en la región sur y específicamente en el municipio. Esto atendiendo a la ley de piscinas que cobija este tipo de aspectos. El Grupo de Protección y Patrimonio Nacional de la Policía de Turismo en Pitalito y el Cuerpo de Bomberos realizaron controles a los sitios que cuentan con servicio de piscina. El trabajo consistió en la verificación de documentación, elementos de seguridad, demarcación, profundidad, citófono y detectores de inmersión o alarma, elementos requeridos por la norma colombiana a través de la Ley 1209 de 2008. Los establecimientos que cuenten con servicio de piscina, además deben contar con una persona encargada de la seguridad de los bañistas, según lo estipula la ley. La Policía de Turismo recomienda a los turistas y la comunidad en general para que tengan un comportamiento racional en las piscinas a fin de evitar tragedias. Asimismo, que los niños estén acompañados de un adulto responsable. Los artistas lavoyanos Rafael Flores y Diana Olarte plantean la realización de un intercambio entre Monterrey de México y Pitalito, en Colombia. La convocatoria está abierta a todos los artistas que quieran hacerse partícipes y esta convocatoria va hasta el 30 de junio. Una exposición artística que será un intercambio entre Pitalito y Monterrey, México, se realizará durante este año. Los artistas Rafael Flores y Diana Olarte hacen la convocatoria para que los artistas lavoyanos participen de la exposición. Hemos planteado hacer como una exposición que va a ser como un intercambio entre Pitalito y Monterrey. En este año se va a inaugurar el 15 de agosto y en Pitalito posiblemente va a ser en el mes de noviembre. Todavía no se han confirmado las fechas. La intención es que los artistas de Pitalito participen en torno a la exposición. Tiene que ver con dibujo, pintura, fotografía y grabado. Los artistas lavoyanos que quieran hacer parte de la convocatoria se pueden inscribir vía internet hasta el 30 de junio. Allí también encontrarán las bases de la convocatoria. Pueden entrar a la página www.verdeolarte.com Ahí van a encontrar en la página inicial donde dice Soy artista, una convocatoria que está abierta hasta el 30 de junio. Entonces ahí vienen todos los requisitos. Tienen que mandar tres fotografías en buena resolución, mínimo 300 dpi. Las piezas no deben exceder el 50 por 70 aproximadamente. Deben sustentar en media cuartilla todo lo que tenga que ver con su obra. Tiana Olarte, una de las organizadoras del intercambio cultural, es una artista lavoyana radicada en Monterrey, México, en donde tiene una galería de arte, al tiempo que apoya a artistas emergentes. Afortunadamente llevo ya 10 años radicando en la ciudad de Monterrey. Tengo un espacio, una galería que se llama Olarte Galería y Taller y en conjunto con Verde Olarte somos una plataforma para artistas emergentes latinoamericanos. Entonces en la página podrán encontrar obra de diferentes artistas, no solamente de México sino también a nivel internacional y con el proceso de poder comprar las piezas de manera virtual. Seguimos con el tema de la seguridad que se le brinda en la construcción a los diferentes edificios. Le recordamos que hubo situación adversa en Cartagena, en Medellín. Pero ¿cree usted que la construcción en nuestro medio brinde seguridad? Veamos qué dicen nuestros televidentes. En el momento no son seguras, miren en Barranquilla y en todo el país como se están derrumbando los edificios. Falta de control. Las entidades se hicieron, pero no para lo que es. Falta de más disposición y más compromiso ante la ciudadanía. No, no todas las hacen seguras porque hay muchos que construyen sin una orden, sin permiso, sin una situación. Falta de la mayoría de los calculistas y ingenieros calculistas, ¿no? Los segundos, los contratistas, que siempre se oponen a que las cosas tienen que ser así nomasito y esto aquí se tiene, aquí se tiene, porque yo trabajo en ello y yo sé cómo es la situación. Por ojo que en las urbanizaciones yo no compraría una casa por eso. Debe ser bien revisado ante la construcción porque lo que ha sucedido, ¿cierto? Y eso está muy bien, que el gobierno se entere en esa situación. No, porque últimamente se están viendo que los puentes ya están en mal estado de construcción, lo que pasó con lo de Viravicencio y eso. Y el de, creo que Garzón, el Quimbo, como que tampoco es tan buen estado que digo. Las empresas con las que están contratando como que ya no están, pues, garantizando las obras. Bueno, materiales baratos, no son de buena calidad y eso, entonces por eso es que causan esos problemas. La situación que se viene presentando con eso, hay muchos clientelismos, hay cuestiones de política y en realidad, pues, que eso se hiciera de vigilancia, pues, uno nunca ve la veeduría que se tiene que llevar a cabo para poder brindarle la seguridad a los clientes. La verdad que no hay, no hay protección, no hay quien no esté pendiente a nosotros en las obras. No hay un ingeniero de seguridad que esté pendiente a los riesgos que nosotros estamos cada día exponiendo en nuestro trabajo. La verdad que no lo hay, porque yo que tengo 20 y pico años trabajando, es muy raro. De 30 ingenieros de seguridad, por ahí, 3, 4 están pendientes. Cuando en un principio se construye una obra con los reglamentos como debe ser, con la norma, yo creo que no puede suceder nada. Y que las bases estén sólidamente cimentadas, menos también. Aguanta hasta un sismo lo que venga. De nuevo, hacemos una pausa, pero ya retornamos con la mejor información deportiva. Está viendo Alfasur Fibra Óptica. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y les decimos que los directivos del ajedrez en el municipio de Pitalito ya ultiman los detalles para lo que será la gran simultánea del próximo fin de semana. La parte dirigencial del deporte en Pitalito ya tiene todo establecido para lo que será la realización de la gran simultánea de ajedrez. El certamen está previsto para ejecutarse el domingo 4 de febrero en las instalaciones del Gran Plaza San Antonio. La presencia de importantes ajedrecistas locales, lo mismo que otros procedentes de varias regiones del sur de Colombia, hará posible contar con un llamativo certamen del deporte ciencia como se le denomina. En esta oportunidad, una de las personas que mayor incidencia tiene en el desarrollo del certamen es el maestro Luis Lima, personas que durante varios años han liderado el ajedrez de Pitalito y el de Luila. Los aficionados lagullanos ya están listos para disfrutar del evento que reunirá a los mejores exponentes del ajedrez regional, lo mismo que apreciar las jugadas y estrategias que se ofrecen por parte de los jugadores. Y lo que todos los televidentes estaban esperando este jueves 1 de febrero, vuelve a la televisión La Boyana, lo que corresponde al programa Acción Deportiva. A partir de las 6 de la tarde, ustedes podrán conocer la mejor información del deporte, los comentarios también, las columnas de opinión, las entrevistas y demás en Acción Deportiva. Los televidentes de Alfazur podrán de nuevo disfrutarte la mejor información deportiva con el más completo cubrimiento de la actividad física, ahora que este jueves 1 de febrero retorna a la pantalla el programa Acción Deportiva. El programa especializado en deportes tendrá un nuevo horario y se realiza más temprano que los televidentes puedan conocer completamente lo que acontece con los artámenes deportivos locales. En este sentido, el programa se emitirá de 6 de la tarde a 7 de la noche por el canal 6 de Alfazur. Las diferentes disciplinas deportivas, lo mismo columna de opinión y estadísticas, serán aspectos fundamentales en el desarrollo del programa. En el mismo, también será el reconocimiento a personajes del deporte que han dado realce al nombre de Pitalito. De nuevo en esta fase de Acción Deportiva, se abrirán los espacios para que los televidentes puedan interactuar y entregar sus conceptos y opiniones frente al quehacer deportivo local. Los aficionados al baloncesto en Pitalito esperan que el baloncesto club tenga vía libre para organizar el calendario de actividades del presente año. Recordemos que el baloncesto club es la entidad que le ha dado esa seriedad correspondiente para que el baloncesto tenga vida en el municipio de Pitalito. Conocer el calendario de ejecución del baloncesto labollano para el 2018 es una de las aspiraciones que tienen los aficionados y los practicantes de esta llamativa disciplina deportiva. La afición espera que el baloncesto club Pitalito reciba el apoyo pertinente y encuentre las puertas abiertas para poner en marcha todo el plan de acción que se entregue para la actual vigencia. Baloncesto club Pitalito es el ente que durante muchos años ha ejecutado certamen de reconocimiento regional y nacional y le ha colocado con toda la seriedad y mejor organización a los eventos en los que ha participado los amantes del deporte de la cesta. El club en mención dio cumplimiento a un excelente campeonato el año inmediatamente anterior hecho que facilitó el reconocimiento de los deportistas lo mismo que incrementar la buena imagen que tiene el club. De esta manera llegamos al final de los deportes hacemos de nuevo una pausa pero ya regresamos regresamos Pitalito cuenta con la terminal de transportes más importante del sur colombiano. Comodidad, información, seguridad, servicio de taxi, amplio parqueadero y un número destacado en servicios complementarios hacen de la terminal un sitio confiable. Terminal de Transportes de Pitalito, con rutas hacia todo el país. Tu terminal, Terminal de Transportes de Pitalito, lo nuestro a tu servicio. Alfasur Fibra Óptica Alfasur Fibra Óptica en este fin de año premia a sus usuarios. Pague cumplidamente sus facturas de televisión e internet y participe durante el mes de diciembre de la rifa de 5 bonos de 200.000 pesos en efectivo a través del canal local. Alfasur Televisión e Internet, 27 años de servicio a los labollanos. Alfasur Fibra Óptica, premiando la fidelidad de nuestros usuarios. La salud, la alimentación y el desarrollo integral de sus hijos son muy importantes. Consultorio pediátrico del Dr. Giovanni Alexander Valderrama Ortiz, médico pediatra y puericultor de la Universidad del Zulia en Venezuela. Le brinda atención especializada a niños y niñas recién nacidos hasta menores de 15 años, con un ambiente propicio para los pequeños. Calle Tercera Sur, 410 Trinidad. Contáctenos, 314-297-7822. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. La atención en los primeros años asegura su calidad de vida. Gracias por ver el video. Hasta pronto. Hasta pronto.